qué onda aquí el malo coleccionista bueno en esta ocasión les vamos a mostrar un vídeo que pues que son como cosas que no había mostrado y es y es algo que era antes de ser youtuber coleccionista y les voy a presentar mi antiguo gamer o sea mis antigua vida gamer porque antigua porque ya no tengo play bueno ya ya bueno ya me lo van a dar según yo y si no pues voy a seguir con la coleccionista si se me dan la play pues se me hace que tengo que dejar el lado de coleccionista o no sé es que lo tengo que pensar bueno aquí tenemos tres juegos que el primero es el caro es útil un gran juego su campaña es muy buena de hecho se los recomiendo este juegazo la neta y pues me llama mucho la atención porque aquí te explica más de hacer una guerra mundial hasta como que nada más que quitan unas partes de la historia o sea al principio que es la playa de la base de la base de Pearl Harbor o sea porque están aquí está el disco y incluye un folletito de de Season Pass y a mí no me interesó el Season Pass y me encanta de esto uno uno de mis juegos favoritos sin duda y el que más le hago un chingo así en este es en el FIFA 20 este FIFA casi no me gustó por el por los vestuarios de las ligas como por ejemplo por ejemplo el de la Juventus aquí ya no es la Juventus es como se llama la becchia señora o no me acuerdo y pues mira incluye dos folletos es lo bueno uno que es como de la plus una cosa épica de la play que me gustaba mucho esta es muy buena portada de FIFA 20 ya va a salir FIFA 20 para la PS4 y PS5 y por último juego el Grand Theft Auto 5 no hombre aquí siempre hacía payasadas la neta con mis amigos ah y lo curioso es que aún tengo la nota este juego creo que me lo compré a finales o a principios de marzo ya un año en el 2019 y aquí está la notita esta es la tienda que es donde compro películas también ahí se ve a ver bueno pues incluye como las instrucciones el mapa el mapa creo que ya no lo encontré se me hace que se lo vendía a alguien el mapa y esto es lo que me gusta vine good como Hollywood de hecho de hecho es como Hollywood el disco es totalmente nuevo estos juegos los voy a seguir coleccionando o sea aquí bueno estos si los jugué estos tres juegos si los jugué mucho más el FIFA y el GTA el Caldutí un poquito pero si y por último les voy a enseñar mi mando gamer un mando que me encantó el camuflaje y lo volvamos a quitar esto esto es nunca se lo había mencionado pero ya acá se los muestro y aquí está mi mando mira vamos a un pende y todo aunque es aunque se extraña su papá esto de hecho es que ahí voy a poner una tele para jugar que chido es tu vida chingón y pues nada más y les voy a hacer una pregunta pero primero déjenme guardar la play esta así así para que no se maltrate para que no le dé polvo y les voy a hacer una pregunta ¿quieren que soy el coleccionista más joven? déjenme en los comentarios yo estoy seguro que no porque veo que hay más chavos coleccionando y pues yo no yo no puedo ser el único pero pues déjenme en los comentarios y ya aquí termina el video esperemos que les haya gustado ya sabes que puedes comentar denme un apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chau chau Gracias.